Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita en su edición 94. Los saluda como siempre Ricardo García. En esta ocasión estoy muy bien acompañado también. Como podrán notar quienes nos acompañan en YouTube, no está el buen Quique Castro. Nos acompaña Raúl Mendoza, el Boston. ¿Qué onda Boston? ¿Cómo estás? ¿Qué hay Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Aquí cubriendo al buen Quique que se fue a correr medio maratón. Sí, medio maratón. Se hizo muy fácil. Se vio derrotado en las fotos. Pero se logró, que es lo que importa. Felicidades al Quique. Aquí lo vamos a tener que nos platique. Ya también nos presumió ahí que se hizo de una nueva gorrita para aquellos que han comentado que les gusta su colección. Posiblemente le estrene la otra semana. No lo dudo. No lo dudo que venga con ella la próxima semana. Pero en fin, Boston, pues gracias por acompañarme de Podcaster Emergente ahora. Ahora sí, te tocó agarrar el turnito a ti. Haciendo el debut tanto prolongado, ¿no? Sí, está bien. Siguiendo desde el episodio cero y ya estamos en el 94. Mira. Casi llegan a tres dígitos, ¿ya? Sí, ya se acerca la centena. La centena. Se dice muy fácil, ¿no? Pero bueno. No estuvimos la semana pasada razones laborales, lo que usted quiera, de todo no se pudo. Aquí estamos con el Boston, un servidor Ricardo García. Pues estamos muy contentos. Vamos a seguir con el contenido que ha salido de Pelota en Orbita semana con semana. No se cubrió en Pelota en Orbita lo que hizo Jock Peterson la semana pasada. Porque hablamos el 93 de ese semanón que tuvo Trevor Story. Story rompiendo récords de RBIs y de home runs. Sí, sí, sí. Y Jock Peterson se puso al mismo nivel la siguiente semana. Que quedó, bueno, quedó pendiente. Jock Peterson se ha mencionado ya un par de veces aquí desde la temporada pasada. Desde los playoffs, ¿no? Sí, desde que llegó a los Cubs, de hecho, porque había empezado muy bien en el Spring Training y esperábamos mucho de él. No fue así con Chicago, pero en playoff, bueno, Jocktober, no por nada lo apodan así. Sus perlas. Sí, el collar de perlas. El collar de perlas. Ya volvió. Y está en Cooperstown ese collar, está en el salón de la fama. Se lo llevaron. Bueno, Boston, vamos a empezar entonces con los temas de esta semana. Hay mucho picheo, hay muchos datos. Me puse muy nerd en esta semana, lo voy a decir de una vez. Así que si les gusta el picheo, este episodio va a ser para ustedes porque el 90% va a ser de lanzadores. De estadísticas. Sí, numeritos, porque toda esta semana vimos actuaciones de picheo desde hace un par de semanas ya. Desde todo el mes de mayo se subieron a la moto los picheos, sí. Sí. Andan quien los pare. Sí, yo creo que ya se enrolaron, pues, ya pasó esto de estar viendo. Sí, haciendo el ajuste. Exacto. Eso de que el Spring Training corto ya se... Controlarles los picheos, ya estamos viendo un poco más de actuaciones de 8 o 7 entradas. Sí, como comentaron en el episodio pasado de los juegos completos, ya están subiendo más, están soltando más la cuerda los picheos. Ahora sí se están yendo a la distancia. Sí, sí, sí. Y se está dejando ver también en esta semana lo que hizo Joe Musgrove, por ejemplo. Musgrove, lo que está haciendo ahorita en San Diego, es increíble. Otro picheo que salió de Pittsburgh y está rompiéndola. Sí, parece que si sales de los piratas, estás destinado a ser bueno, ¿no? Si eres prospectazo de piratas y te cambian un equipo, es un éxito. Pues así se ha visto. Y lo que hizo Joe Musgrove esta semana, además del mes en general y la temporada en general realmente... Es una grosería. Sí, muy grosero. Estaba coqueteando con su segundo juego sin hit ahora contra los cerveceros de Milwaukee y se quedó a un out en la octava entrada de seguir con esta hazaña. La temporada pasada fue que la hizo contra los Rangers de Texas, ¿no? Sí, la pasada. Páguenle a ese hombre, que se quede en San Diego y todo eso. Bueno, no es por nada que están diciendo esto porque lleva 10 salidas esta temporada, Boston. 10 salidas. Sí, 10 salidas, 6-0 el récord, invicto hasta el momento. Una efectividad de 1.64. Minúscula. Minúscula. Y ha ganado el equipo de los padres 9 de los 10 juegos en los que ha abierto. O sea, prácticamente un tercio de las victoras de San Diego han sido... Con Joe Musgrove en la loma. Tranquilamente. Así. Las 10 aperturas han sido salidas de calidad. En las 10 aperturas ha permitido dos carreras o menos. No le han hecho tres carreras en un juego aún. Aún. Esperamos, no lo salemos. Sí. Pasa, pasa. Y, pues como decía, acaba de coquetear con un juego sin hit por segunda vez en su carrera. Pero el porqué de esto... Dime, eso es lo que vienes preparado, vienes con estas estadísticas, quiero escuchar... ¿Qué fue el cambio que ha hecho? Exactamente. Hicimos muchas tareas ahora porque sabíamos que Joe Musgrove con los piratas era un pitcher bueno. No al nivel de lo que ha sido con los padres de San Diego, claramente. Pero era un buen pitcher. En general era un buen pitcher. Sí, siempre fue un prospecto ahí como lo fueron en su momento Colby, Taylon y Glasnow. Sí, todos ellos, ¿no? Musgrove no sonaba tanto por esos que estaban antes que él, pero ahorita se está viendo claramente quién es el que trae. Pues sabemos que tiene un repertorio muy nasty, sobre todo ese slider y esa curva. Parecen frisbees cuando la tira y es que es divertido ver a los bateadores, tratar de descifrar qué es qué. Ayer el noveno y el décimo ponche, si no me equivoco, del juego, o el octavo y el noveno, fueron con un slider y una curva cada uno. Y ves cómo viene el picheo, parecen que es lo mismo. Y al final uno se barra y uno se cae. Sí, sí. Y los bateadores se van de boca, pero feo, ¿no? Le abanican a la curva y ese slider. Sí, sí, sí. Se han visto mal. Y tiene una recta de 95 millas que pues es promedio hoy en día, pero con ese repertorio pues parece de 105, ¿no? Hablando de... Hablando de... Aquí está... Ojo, esto que dice Kike todos los domingos cuando estamos grabando, como hoy que grabamos en domingo, estamos viendo el Sunday Night, hoy Cardenales contra Cubs, y acaban de pasar el flashback del sing-hit de Joe Musgrove. En fin, Kike. Raúl. Sí. La costumbre. En fin, Boston. Raúl. Están usando más el slider. Joe Musgrove, sobre todo, está usando más su slider en comparación de otras temporadas, ¿no? Antes dependía un poquito más de la curva, ahora está usando más su slider y nomás le batean de 127 a ese picheo. Nada. 127 no es nada. A su curva le batean un poquito más, 146. Que sigue siendo nada. Sí, sigue siendo nada. Y su recta la está usando un 2% más que en 2021, y a una recta que le batean abajo de 250 es muy bueno. Y le batean de 237. Sí, pues esa combinación de slider, curva, y sigues esperando que te tiren para finalizar el turno, una de esas, y te tiran la recta, a veces te deja congelado. Sí, las rectas arriba, ¿no? Las rectas arriba. Y es jugar con los puntos de vista de los bateadores. Bueno, la curva que va súper abajo y esperan a que desarrolle y luego te sorprende con una recta pegada ahí arriba, pues jamás. O una slider afuera y te tiran una recta adentro. Exacto, exacto. Está jugando con su repertorio y por eso está siendo exitoso. El control. Ya lo quieren ver muchos también abriendo el juego de estrellas que ya es junio. Está muy peleado eso, ¿no? Sí, porque con uno de sus compañeros incluso va a estar peleado aquí un poquito, que vamos a hablar de él también. Se me ha hecho raro que no ha salido la convocatoria al juego de estrellas, las votaciones. De hecho, generalmente empiezan a mitades de mayo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estamos en junio y no hemos visto nada. No tardan. Muy probablemente mañana empecemos a ver esta semana también las primeras votaciones al All-Star Game. Pero, en fin, lo que ha hecho Joe Musgrove esta temporada es increíble. Desde el año pasado, desde que llegó a San Diego. Y es que también en Boston estaba Jude Arvish, Blake Snell, Clevenger. Blake Snell. Y estás hablando que Joe Musgrove es su mejor pitcher. Ve con qué nombres estás comparando. Sí, tienen un tridente muy sólido. Y tenían a Dineson Lamette y tenían... Lamette que nunca esperó. Prometió mucho. Sí, tuvo un año en el que parecía que iba a ser un muy buen pitcher. Pero las lesiones lo han dejado, es el problema. Exactamente. Y este hombre que acaban de cambiar a los Twins, que se perdió toda la temporada, se me fue el nombre. El Sheriff. Es... Me agarraste en curva ahí. Igual, se me olvidó. Pero, en fin, fue candidato novato del año y todo. Un año después ya no le fue tan bien. Pero lo que vamos es que... Tienes ese tridente de pitchers... A Musgrove y tienes a un novato estrella que está rompiéndola. Alguien de que se rumoraba... Bueno, más bien no se rumoraba. Se decía que era el segundo mejor prospecto en la organización porque obviamente el primero era Tatis Jr. Pero al fin está el pitcher McKenzie Gore rompiendo las ligas mayores. Ahora, en su primera temporada completa del año pasado tuvimos una pequeña muestra que la verdad no le fue tan bien. Se vieron los ponches, se vieron uno que otro ajuste, pero... Digamos que sí estaba muy hitiable, por ahí decirlo. Sí, sí, sí. Muy franco todavía, ¿no? Parte... Es muy raro, como lo hemos dicho aquí, que un novato en sus primeras impresiones realmente venga como lo que se va a ver a largo plazo. Sí, y más en los pitchers es mucho más difícil. Sobre todo en los pitchers. Pregúntenle a Berlander, por ejemplo. Exactamente. Tuvo temporadas donde fue el pitcher con más derrotas, si no me equivoco. Y velo ahora sus 40 años casi. Zach Grinke cuando recién llegó es otro. Sí, Zach Grinke también, y otro que se ha mantenido, para que vean. Si seguimos esa tendencia, McKenzie Gore va para allá. Y en su momento yo recuerdo que eran McKenzie Gore y Casey Mize. Casey Mize. Los dos mejores prospectos de pitcheo de las mayores. Casey Mize con Detroit. Con Detroit. Y McKenzie Gore con San Diego. Pitcher zurdo, Gore, que eso para muchos es ventaja, ¿no? El ser zurdo, movimiento natural y todo lo que tú quieras, ¿no? Tiene buena recta. Muy buena recta. Tiene buen slider, tiene buen cambio. Tiene el repertorio adecuado para ser un as. Sobre todo siendo zurdo con eso, ha tenido con qué dominar y se ha visto. Hasta ahorita es el mejor novato de la Liga Nacional, para mí. Sí, no hay competencia. Ahorita el otro que está haciendo ruido, precisamente aquí lo estamos viendo, a Gorman, pero pues apenas va... Sí, tiene que dos semanas arriba. Dos semanas, pero está bateando fuego, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues por lo mismo del tiempo de juego lleva McKenzie Gore toda la ventaja. Hablábamos de Seiya Suzuki, de los Chicago Cubs, pero realmente después del... Se lesionó, de hecho, ¿no? Sí, y había empezado muy bien. Sí, sí. Y luego pues... Lo descifraron. Sí, le llegó la novateada luego, luego y... Le hicieron los ajustes necesarios. Se lastimó y demás, pero vamos a ver en el resto de la temporada si puede levantar. Anda bien, pero no lo suficiente. Al fin, McKenzie Gore tiene récord de 4 y 1, de momento, en 48 entradas lanzadas. Ha ponchado 57, que para 48 innings son bastantes, en 8 aperturas. En 8 aperturas nomás. Sí, en 8 aperturas, que esto es algo que, saludos a Luisito, le enojaba mucho, porque un día lo veía. Abría los juegos, pero tiraba 4 innings, 5 innings. Lo estaban usando así como lo que se hace del piggybacking, que dos abridores juntos, una misma jornada, ¿no? Y ha relevado una vez. Ya está empezando a abrir los juegos... Y yéndose a la distancia. Ajá, ayer fueron 6 entradas de 10 ponches en blanco que lanzó. Tranquilo, men. Pero para un novato, pues, estar lanzando así, en tu primera campaña, que, pues, claramente te van a estar midiendo los picheos y cuidándote y todo esto, significa mucho. Sí, sí, o sea, si tú sacas ahí pluma, tienes 57 ponches en 8 aperturas, viene siendo que tienes un promedio más o menos de 6 entradas, 5 entradas lanzadas por apertura. O sea, está muy bien, o sea, pero teniendo en cuenta que... Bueno, lo que estás diciendo, que hay salidas de 4 entradas nomás, subir esos ponches es bastante. Y el otro detalle es en qué división está jugando. Exactamente, eso quería decir. La división en la que está Mackenzie Gore. Exactamente. Tiene que enfrentar como 15 veces a los, bueno, él como 4 o 3. Bueno, 4 o 5 máximo, ¿no? Pues sí, ponle que 5 aperturas contra los Dodgers, otras 5 aperturas contra los Rockies. Exactamente. Y hay cuantos sean ahí en Kurs, ¿no? Y a la mejor la mitad son en Colorado. Contra los Diamondbacks que, así calladitos, han hecho su trabajo, no es tan fácil. Sigue en arriba de 500 toda esa división, ¿no? Eh, no, creo que los Diamondbacks es el equipo que ya cayó precisamente, aquí te digo. Sí, están 3 juegos abajo de 500 y Colorado ya se fue muy abajo de 500. Pero aún así, Colorado el picheo es lo que les duele, pero batean. Y si te vas a Kurs, es un desafío, ¿no? Y te falta mencionar a San Francisco, que el año pasado fueron el mejor récord de los mayores. Yo veo line-up de los gigantes y no entiendo por qué son tan buenos. Kapler. Y sí, ¿cómo lo cuestionaron con Filadelfia a Gabe Kapler? Y mira, y el que reemplazó a Gabe Kapler en Filadelfia ya no está trabajando. Ya no está. Yo, Girardi, que hoy lo vimos cubriendo ahí con MSB Network el juego de los Phillies, curiosamente. En fin, está difícil la división para este novato. Esa división es muy difícil. Y aún así tiene efectividad de 1.50 en sus primeras 9 apariciones. Y de hecho, pues... ¿Qué estás haciendo, no? Sí, está pegando de gritos, no nomás en ser novato del año. O sea, era el star en su primera temporada. Exactamente. Y como no me voy a quedar sin traer datos, Boston, parte de esta esencia. Dime, dime, dime. Es el único pitcher en la historia de todas las mayores con 55 ponches o más. Y una efectividad de 1.50 o menor en sus primeras 9 apariciones. Desde que la efectividad se volvió una estadística oficial en 1913. Está rompiéndola. Nadie lo había hecho. Ni Strasburg. En su momento llegó también parecido. Hasta la fecha yo no recuerdo un pitcher que hubiera tenido más hype o más emoción que Strasburg. Strasburg. Ah, el hype sí. Pero alguien, a mí se me vino a la mente el recuerdo más bien de alguien que llegó así sin tanto ruido. Pero también desde novato siendo leña fue Félix Hernández. Oh, sí, cierto. El rey Félix ahí llegó rompiendo records. Me sorprende que Mackenzie were sea el primero. Que es lo que decíamos también cuando hizo Story esto de los tres home runs y un robo en un juego. Fue el primer segunda base que lo hizo. Pero en la historia de Boston. En la historia de las mayores. Ah, no. Eso impresiona. Que nadie ha hecho lo que está haciendo Gora ahorita en 100 años. Sí, y es lo que se me hace curioso. O sea, tantos novatos en estos últimos 20 años. Que han salido muchos pitchers novatos con el hype, como dices. Que nadie más lo haya hecho. Es demasiado impresionante. O sea, nombres como Berlander, ya lo mencionaste. Sí, sí, lo que es Scherzer. Scherzer. Berlander. Syndergaard, por ejemplo. De Grom. De Grom. O sea, estamos... Félix Hernández. Todos estos. Es que es una época de pitchers. Es una época de pitchers y Mackenzie were es el único que lo ha hecho. Exactamente. Así. Así que ahí está poniendo la vara alta desde los inicios de su carrera. Y pues, por si fuera poco, lidera a todos los pitchers novatos en ambas estadísticas. Esta temporada en ponches y en efectividad. Pero, en la misma división, Mackenzie were tiene competencia. Sí. Con otro pitcher que está rehaciéndose, por así decirlo. Renovándose. Renovándose, que es Tyler Anderson con los Doyers. Que esas lesiones que les caíron en el picheo le dieron la oportunidad de estar lanzando. Y vaya que lo está aprovechando, ¿no? Sí, y luego es que es uno de esos casos. Porque Tyler Anderson es todo lo contrario de Joe Musgrove. Anderson nunca fue bueno. Y nunca se habló de él como un pitcher que... Siempre se habló como alguien del final de la rotación. Sí, sí. Y Bessus está ahí. Sobre todo, pues, con Colorado. Colorado, que es muy difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Estuvo cuatro temporadas con ellos. Tuvo una efectividad de 4.69. Y su mejor año fue cuando debutó. Y desde el 2016, su año de debut, nunca tenía una efectividad abajo de 4. De hecho, su efectividad más baja después de ese entonces fue el año pasado con Pittsburgh. 4.35. Le benefició el estadio, vamos a decir. Pero ahí te va, mira. Lo que decías. Jugaste con los piratas y te vas. Estás destinado a ser bueno, ¿eh? Se cumple. Se cumple la hipótesis. Se está cumpliendo, ¿no? Porque lo que está haciendo Anderson esta temporada sí sorprende. Récord de 7 y 0 va invicto. Invicto. En sus primeros 10 juegos, 8 aperturas. Tiene una efectividad de 2.59. Ha lanzado... Dos carreras menos de su promedio de carrera. Sí. La mitad. Literalmente es la mitad. Casi, casi. 55.2 entradas. Ha ponchado 53. Siendo que no es alguien que suela ser ponchador. Pero ahí viene lo bueno. Exactamente. Tira la estadística. Sí, es que esto es la clave de su éxito. Solamente 6 bases por bola en esos 55.2 entradas. Esa es la clave. 6 bases por bola en menos de 56 innings. Esa es la clave en cualquier pitcher dominante. Que no caminen. Me dan muchos recuerdos de Kevin Millwood y de Cliff Lee con Cleveland. Que están una temporada compitiendo. ¿Quién era el que iba a caminar menos? O sea, tuvo una temporada, creo que Cliff Lee, de más ganados que caminados. ¿En serio? Dos mil sí. No, dos mil ocho, dos mil siete, si mal no recuerdo. Cuando llegaron a la serie de campeonato. Con Cleveland. Con Cleveland. Ok. Wow. Habrá que buscarse. Habrá que buscarse. Está buena. Bueno, pues Tyler Anderson va por ese caminito. Solamente 6 bases por bola. 56. A este ritmo que va a terminar con unas menos de 20 bases por bola. Imagínate. Por bola. Sí, ponle que son... 150 innings. Unas 24. Unas 24, 23. Sí tira 200 innings, ¿no? Ah, eso se lo ve muy difícil. Sí, yo también. Ya que llegue... Me duele 250. Ya que llegue Kershaw, ya que se sumen Heaney y Dustin May eventualmente, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero va muy bien. 7-0, 10 aperturas. Una base por bola cada nueve entradas lanzadas. Pues, perfecto. Bienvenido. Y aparte, Kike... Kike, mira, me quedé casado con... Te extraño, Kike, si estás escuchando esto, Raúl, Boston, que... Pues decíamos, el control obviamente siempre va a ser un factor bien importante, es la clave. Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito aquí? También. Me puse nerd. Está utilizando más el cambio de velocidad a diferencia del año pasado. Y es que está rompiendo más que el año pasado. En 2021 caía 28.2 pulgadas. Ahora está cayendo 33.8. Son casi 5 pulgadas. A la torre. Y nomás le batean 108 a su cambio de velocidad. Pues lo combina con su cutter, que es su picheo favorito de 91, 92 millas y una recta de 93. Pues le ha funcionado. Y le tiras un cambio que quiebra tanto. Sí, igual. Lo que decíamos de Musgrove, esa recta se ve de 103 en vez de 93 después de ese cambio, por ejemplo. Y además, lo mismo del control, 13.9 picheos por entrada. Es el líder de MLB. Ok, eso no lo voy a venir. Sí, así que el control ahí está. Es algo también que me llama mucho la atención de los Dodgers. Picheos que llegan, picheos que hacen buen trabajo. Sí, tienen ahí al mentor, que es Kershaw. Sí, sí, sí. Tienen Maddox que está haciendo un buen trabajo como coach ahí. Realmente han estado muy bien los picheos de los Dodgers. Sea quien sea, ya vemos a training porque había sido relevista del año con Oakland. Con Oakland hace 3, 4 años. Sí. Y no había hecho nada. Después estuvo una o dos temporadas que se fue en picada. Horrible. Y luego con los Dodgers, mejor que cuando estuvo, ¿no? Igual con Voxberger, ¿no? Sí, Brad Voxberger. Corey Knievel el año pasado. Y ahora con los Phillies no le dio tan bien. Sí, de hecho lo tuve en el Fantasy y ya lo tiré. Sí. Que hoy ganó el juego, creo, ¿eh? Pero esos periferiales, por así decirlo, no son nada buenos para el Fantasy. Sí, 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 la neta no. Pero en fin, Tyler Anderson está reinventándose, como dices, Raúl. Y aparte, pues un dato más para apantallar al suegro, porque ¿por qué no? Véngase. Es el único pitcher en la era moderna, es decir, de 1901 para acá, con récord de 7 y 0 y menos de 7 bases por bolas en sus primeras desapariciones en una temporada. Así que nadie lo había hecho tampoco. Y eso me vuelve a recordar esto de Cliff Lee y Kevin Milwood. O sea, tampoco nadie más lo había hecho. Wow. Impresionante, ¿no? Vamos a ver. A otro reinventado, vamos a hablar. Sí, sí, vamos. Esperemos, sigue así de bien. Lo dudo. Realmente. Yo siempre le he tenido un cariño muy especial a este pitcher, ¿no? Ah. Del que vamos a hablar ahora. Ok. Otro que reinventó su carrera totalmente. Otro reinventado, sí, sí, sí. Cerramos entonces el tema de Tyler Anderson. Ya ver qué le depara el futuro, ya que se sumen los demás abriadores de Los Ángeles. Y nos vamos a Texas. Nos vamos a la Liga Americana. La Liga Americana. Un venezolano que antes de su apertura de hoy estaba liderando las ligas mayores en efectividad. Ahora cayó al segundo puesto. Uy. Uy, porque le hicieron dos carreras en seis entradas, ¿no? Como si hubiera tirado bien mal. Una entrada de calidad. Sí, salida de calidad. Sí, o sea, sigue estando muy bien. Estamos hablando del venezolano Martín Pérez. Tiene una efectividad de 1.56, récord de 4 y 2. Un whip muy bajo de .98. En 11 aperturas, Boston. ¿Lo hubieras predicho esto? Jamás. Es más, si vemos a los líderes de era de efectividad, a ninguno lo hubiera visto. Bueno, ahí está eso. Néstor Cortés y Martín Pérez. Sí. Pedro Mosgrove, Pablo López, Andy Alcántara. A ninguno. Nadie. No son malos pitchers la mitad. O no habían sido malos pitchers. No, pues más bien no hay mucho novato. Sí, o mucho pitcher que se puso las pilas en la temporada muerta. O que, por ejemplo, Pablo López, que es algo que platicaba mucho con el Luisito. Con Luis de la Nación. Él siempre ha sido un pitcher más que decente, pero Miami nunca lo apoyó. Perdía 1-0, por ejemplo. ¿Qué es lo que le pasaba a Sandy Alcántara? Sí, los pitchers de Miami, sí, tal cual. Bueno, ahora que están bateando un poquito más y él está tirando un poquito mejor, se nota, pero bastante. Pero, en fin, Martín Pérez es otro caso. Martín Pérez es otro caso, porque Martín Pérez en sus últimos años. En sus últimos dos años con Boston. Yo creo que en su carrera en general no ha sido un pitcher consistente. O sus primeros años en Texas, si mal no recuerdo, era un pitcher que tú decías, es un tercer, cuarto abridor. O sea, sacaba la chamba, ¿no? Tenía su efectividad alrededor de los 4, entre 3, 80, 4, si mal no recuerdo. Pues, de hecho, con Texas su mejor temporada fue la segunda, que fue sexto novato del año. Ok, ok. Dos, uf. Sí, ya se sintió, ¿verdad? Casi 10 años. Sí, ya pinta. Ay. 2013 y tuvo efectividad de 3.62. Ok. Y desde entonces no le hemos visto. Arriba de 4. Ajá, siempre, toda la vida arriba de 4. Eh, 2020 con Boston, ¿tiene la estadística ahí? Sí, 4.50. Ok, había empezado. Yo recuerdo que empezó muy bien. Sí, sí, sí. Yo le agarré, cariño, porque en un punto él era el que estaba cargando esa rotación, aunque era un equipo muerto, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Pero, o sea, realmente Martín Pérez, hay veces que los numeritos no reflejan el trabajo, sobre todo con los pitchers, porque para eso sacan las estadísticas nerd del FIP y el BABIP y todas esas cosas y la efectividad esperada y que te descarta todos los factores suerte, que el estadio, que el viento, todo eso, ¿no? Pero Martín Pérez, pues no podría excusarse con eso por una temporada cuando todas sus campañas, salvo una, han estado arriba de 4, que no es necesariamente malo, pero no había sido bueno, que esa es la realidad, porque en el 2018, su última temporada con Texas tuvo efectividad de 6.22, altísima, en 22 juegos. Luego con Minnesota, el único año, 5.12, en 29 aperturas. Y con Boston tuvo 4.54 y 4.74. Y lo sacaron de la rotación el año pasado. Sí, lo terminaron mandando al bullpen a Martín Pérez. Teniendo esto ya en conocimiento, todo este contexto de Martín Pérez, ¿te esperarías ver a este zurdo entre los líderes de efectividad? Por supuesto que no, pero me da mucho gusto que esté ahí. Sí, yo me acuerdo mucho de Martín Pérez en ese 2013, porque si no recuerdo, fueron a playoff los Rangers en esa temporada. ¿2013? Sí, 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 no me voy a quedar con la duda, voy a buscar el dato, pero si mal no recuerdo, pasaron a playoff o estuvieron ahí en la pelea en ese 2013. Y en esa temporada yo lo tuve, fue de mis primeros años jugando Fantasy. Ok. Y lo llegué a agarrar de agente libre y me hizo un trabajo de... ¿Te llevó a los playoffs? Sí, a lo mejor por eso lo traigo en mente, ¿no? Pero si mal no recuerdo, no, no había jugado playoff en 2013, ¿eh? No, no. No, se quedaron fuera. Pero en fin, me acuerdo de esa temporada de él de novato. Y si él, él sí había sido como el Carlos Rodón de los White Sox en su momento. Ok, el super prospectazo. Sí, él se esperaba un mundo de Martín Pérez, porque tenía una buena recta de arriba de 96 millas, que realmente pues casi toda su carrera ha tirado una buena recta, ya cambió al sinker, que es parte del éxito. Ahora sabe colocar, pues. Exactamente, para allá vamos, para allá vamos. Antes de hoy, antes de ir a cómo se ha reinventado Martín Pérez. La estadística. Sí, vamos a quitar la salida de hoy domingo, porque si no rompo esta estadística. Venga. Ocho salidas. En las ocho, ganó o no perdió. O sea, se invictó. En cada una de las ocho salidas, seis o más entradas lanzadas, incluyendo una blanqueada. Que hace dos semanas, ¿no? Sí, hace como dos semanas, ajá. En todas estas ocho, una carrera o menos admitida. Y en ninguna permitió cuadrangular. De hecho, en toda la temporada no permitió home run hasta la de hoy. Hasta hoy en la mañana. Así es. Eso, o sea, estamos a cinco de junio. Hoy, hoy domingo. Ajá. Y, o sea, los primeros dos meses de la temporada sin home run. Y ahorita, en la mañana, rompió la estadística. O sea, es impresionante. O sea, por así decirlo, ¿quién es el líder que le han pegado home runs? Nathan Ovaldi, creo. Pues es que... En una temporada. No, no, o sea, ahorita es el líder. En este momento no tengo idea, ¿eh? Pero deben de haber algunos ya con 16. Sí, o sea, volviendo a Ovaldi, o sea, le metieron cinco, le pegaron cinco home runs. Los astros, sí, los astros. En una sola salida, pues. Sí, sí, sí. En una entrada, ¿no? O una salida fue. Creo que fueron tres en una entrada. Ah, ok. Y Martín Pérez, uno en dos meses. Sí, en que son once salidas. ¿En cuántos seedings? Aquí tengo el dato. Increíble, simplemente, ¿no? No, no, sí. En otro nivel. 69.1 entradas, un home run. Y fue un buen picheo, ¿eh? Fue un muy bueno. Lleva un sinker a la esquina de afuera. Ok. Y era contra Eugenio Suárez, que, por cierto... Es mucho poder. Ves los numeritos de Eugenio Suárez, dices, pues, ya casi no batea, en fin. Pero es el líder de home runs del 2018 para acá. Ok. Sí. Así es. Así que tiene demasiado poder. Si le da, la va a sacar, ¿no? Bueno, en fin. En ese margen de ocho salidas, porque... Por eso digo, estas ocho salidas de seis carreras... Digo, de seis entradas o más. De una carrera o menos. Sin permitir home run. Pues es apenas el tercer pitcher que hace esto en un margen de ocho apariciones. Se unió a Walter Johnson, que lo hizo entre 1913 y 1914, y Bob Gibson en su temporada histórica de 1968. De las mejores temporadas. Para muchos es la mejor. La mejor, ¿no? Se dice que... Debatiblemente. Sí. Yo tengo ganas, siempre se me olvida, de... Tengo ganas de hacer más que un perfil la temporada de 1968. Ok. El año del pitcher. Ese es el año del pitcher, ¿no? De hecho, se dice que por Bob Gibson, la altura del montículo se cambió a la actual. Ok. Así que, ahí está. Esta Martín Pérez está con dos salones de la fama en este margen, de ocho aperturas. Si contamos la de hoy, pues sigue nueve aperturas seguidas, manteniéndose invicto. Abajo de dos. Permitiendo dos carreras o menos. Ahora subimos el margen de una carrera. Uy. Sí, uy. Pero solamente un home run en once salidas. Con eso nos quedamos. Bueno, como decíamos, hoy lanzó seis innings de dos carreras, permitió su primer home run del año, se fue sin decisión, pero invicto nueve aperturas. Pero, en fin, ¿a qué se debe la mejoría? ¿A qué se debe? Dime, ahora sí. Ahí te va. Dime sus picheos en qué ha cambiado su forma de trabajar. Desde el año pasado estaba usando más el sinker con los Red Sox, pero estaba fallando con su colocación del sinker. Un sinker al centro es home run, ¿no? Sí, tuvo muchas rachas así en altibajos. De hecho, creo que empezó muy bien la temporada, luego se perdió, tuvo otra rachita y luego ya le sacaron de la relación. ¿Qué es lo que le pasa mucho a estos pitchers, a los sinker ballers que dependen mucho de lanzar el sinker? Si no vienen con control, les va a ir muy mal. Ok, sí, sí. ¿Qué es lo que hemos visto con Logan Webb esta temporada? Por ejemplo, Logan Webb, Marcus Stroman. Stroman. Son pitchers de sinker y cambio, que es un combo muy efectivo. Son dos picheos, los dos caen, pero uno viene muy lento y uno rápido, ¿no? Sí, sí. En fin, Martín Pérez ha trabajado con su comando. Está poniendo el sinker en la parte de abajo de la zona. Pintando las esquinas, exactamente. Y está usándolo, a diferencia del año pasado, del 25% al 37.8%. Un poquito incrementó, ¿no? Son 12% más. Ya se olvidó su recta de cuatro costuras, Martín Pérez. Y además, está usando su cambio 25% de las veces esta temporada. Así que si sacamos numeritos, que soy malísimo para eso, 62% de sus picheos son sinker o cambio. Y cambio. Y ponte a adivinar, porque los dos se mueven igual, pero uno va lento y uno va rápido. Y tú puedes estar, o sea, tienes que menos de un segundo para, ah, voy a pensar qué es esta bola. Exactamente, así. Y además está usando más, ya no usa su slider, como desde el 2019, 18, si no me equivoco. Está usando un cutter, que es algo que había platicado contigo. Ya muchos están usando algo que se identifica como cutter, pero le dicen el sweeper. El sweeper, ajá. El barredor se podría traducir. Sí, parece slider, pero quiebra más violento, ¿no? Sí. O sea, tarda más en quebrar, pero quiebra mucho. Y suele ser más rápido que un slider en velocidad también. Es parte de las modernidades de hoy en día. Y pues ha sido parte del éxito. Y aquí lo primordial, que va de la mano con su comando. 55% de los batazos que le han conectado esta temporada van por tierra. Son rodados. Sinkerballer, totalmente. Sinkerballer, así es. Así que si te mantienes ahí, si me la están poniendo en el cuadro, en casi todo el mundo, ponle tú que dos de tres batazos sean out. Y eso se ve reflejado en las adquisiciones de Texas, pues. Si estás... Exacto. La defensa que lo está respaldando ahorita, o sea, que es Corey Seager y... Marco Simien. Siemen que tal vez no estará bateando para nada, pero... Pero viene a ser guante de ahora. Tiene una defensa impecable. Y se está viendo reflejado en este pitcher más que nadie. Así es. Exacto. ¿Qué? No lo pensé, ¿eh? Sí, sí. Va pa' ti. Va de la mano. Pues, ahí está. La diferencia, en las últimas dos temporadas, 44% y 39% de los batazos eran rodados. Ahora la sube hasta 55%. Más de la mitad son rodados. Pero tienen muy buena defensa. Exactamente. Es la diferencia. Así que está más controlado, no le han pegado cuadrangulares más que uno. Uno. Así que ahí está el éxito de Martín Pérez, 1.56. Mantener la bola en la tierra. Exactamente. Y, bueno. Fue el prospecto más importante de Texas, como decía. Tuvo bastante emoción en los Rangers. En el 2012. 2012. Diez años después, dos equipos más tarde está liderando la rotación de los Rangers. Al fin. Por fin. Llegó a la tierra prometida. Nomás le tomó 10 años. 10 años. Pero ya está. Un pequeño ajuste. Ya se están cumpliendo las expectativas, ¿no? Le batean de 208, por cierto, ya para cerrar este tema. 208 es muy poco. Y su mejor año había sido 2020 con 240. Sabía que el 2020. Tengo un buen recuerdo de él, yo. Que 240, pues, es un pitcher, a lo mejor, por debajo del, por encima del promedio. Ajá, sí, un poquito mejor del promedio. No está tan mal, pero no es para un gran pitcher. No es un as, como ahorita. Exactamente. Bueno, pues, se reinventó Martín Pérez. Vamos a ver si puede mantenerse toda la campaña así. Si realmente es una reinvención como tal o una racha. Yo le he puesto que es una reinvención. Sí, totalmente. O sea, estamos viendo las estadísticas de cómo está cambiando sus picheos y cómo está cambiando su repertorio, por así decirlo. Sí. Y sobre todo cuando ves un FIP bajo eso de... O sea, creo que su FIP sí está más alto que su... Siempre. Pero es una carrera, ¿no? Hay pichos al revés, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, todos los pitchers de los Phillies creo que están al revés ahí, pero ellos sí porque tienen una defensa espantosa. Exacto. Porque el otro, para aquellos que no identifiquen el FIP, que no los culpo, pues es una estadística que significa Fielding Independent Pitching. Es decir, picheo independiente del fildeo. Por ejemplo, aquí estamos viendo un descuido de la defensa de los Cubs que probablemente vaya como hit o error, ¿no? Por ejemplo, este tipo de situaciones que te quitan la suerte, pues, es como una efectividad efectividad ajustada al trabajo del pitcher, meramente. Solamente cuenta hits, bases por bolas y ponches. No, no, es decir, no cuenta hits. No, no. Es home runs, hits y ponches. Sí, o sea, las carreras en total, o sea. Porque el hit es muy ambiguo, pues, puede ser un batacito dentro del cuadro o pudo haber estado malfildeado o que se la llevó el viento. Excluyen todo este tipo de situaciones. Lo aíslan un poquito más. Ajá. Y sacan, pues, la base por bolas es culpa del pitcher, el home run también porque, pues, te pega el home run y el ponche es tu mérito. En fin, tiene 2.72, si no me equivoco, de FIP que está excelente. Creo que tiene un poquito más de una carrera más de lo que tiene. Sí, es 1.20 más. Sí. Sí, o sea. Está muy bien. De todos modos sigue siendo muy bajo. Sí, está muy bajo. Un FIP abajo de 4 es muy bueno. Siempre, siempre va a ser muy bueno. En fin. Ahí está el tema de Martín Pérez, este venezolano que está haciendo las cosas. Excelente. Y nos vamos a ir a la sección favorita de muchos que ya hasta nos han cubriado. Los Mets siendo los Mets. Qué increíble, ¿eh? Dejando de hablar de cosas bonitas. Sí, vamos a... Este le duele a unos, pero... Vamos a ser claros. No pasó a mayores, pero había que comentarse. Porque solo estas cosas, este tipo de lesiones o setbacks, más bien, le pasan a los Mets. Sí, este tipo de retrasos que se dice no va a influir en la lesión de Max Scherzer. Esperemos. Pero pues siempre te alarma, ¿no? Sobre todo a aquellos fans de los Mets. Me imagino que cuando leyeron el encabezado de a Max Scherzer lo mordió su perro. Sí, me están escuchando bien. Pues les prendió focos rojos, ¿no? Max Scherzer se lastimó un oblicuo. Hace dos semanas. Sí, hace dos semanas. Iba a perder entre 6 y 8. Ok. Ya está empezando a tirar suave, parece ser. Está así jugando catch. Ajá, playing catch, como dicen. Y pues en su tiempo libre, está en casa, se fue a pasear a su perro. ¿Jugar con su perro? Sí, fue a correr con su perro. Se reportaba que su perro le mordió la mano izquierda. Sí. Max Scherzer... Eso es todo el alarma más, ¿no? Pues es su mano de guante. O sea, simplemente leer, le mordió la mano, te quedas. Sí, sí, sí. Pero ya ves la izquierda, ok. Todavía. Ah, bueno, es la otra mano. Tiras un poquito más. Ajá, hazle el guante, que se ponga una curita. Ándale. Pero, él mismo dice, ok, yo se los voy a decir, no fue mi mano izquierda, fue mi mano derecha. No es de cuidado, salí a correr con mi perro, se lastimó en la pierna, estaba llorando del dolor el perro y cuando se acercó a quererlo calmar, pues el perro en su instinto le tiró una mordida que dice que es muy superficial. Esa estadística, mira, justo, recién hecha. Nueve, el noveno en todos los tiempos, Albert Pujols en imparables. Acá va a empatar a Paul Monitor. Ahí está, ahí está, 3300 y Paul Monitor que estuvo con Milwaukee por muchos años ahí, Salón de la Fama. Pues ya, 3319 hits, Albert Pujols, abajo de Honus Wagner, si no... Sí, sí, sí. Pero ahorita está empatado de noveno, ¿no? Ok. Fue un breaking news esto, ¿no? Sí, acaba de suceder, por eso nos agarran improvisando el dato, pero bueno. Volviendo a la mordida de Scherzer. La mordida de Scherzer, exacto. Es muy superficial en su mano de lanzar, dice que no va a afectar con su rehabilitación, exactamente, y que muy probablemente lo vamos a ver a finales del mes que entra. En estas tres, cuatro semanas más. Sí, si todo se alevia. Pero pues, es de esas cosas que alarman a los meses, que solo te quedas... Sí, es que... Ah, solo nos pasan estas cosas, ¿no? Y es que imagínate, la semana pasada fue... Pasada fue lo del indoor. Lo del indoor. Otro... Otra de esas lesiones que te quedas. Lesiones estúpidas. ¿Cómo, pues? Sí, que... Estás jugando 162 juegos al año, otros que son 30 de Spring Training, ponle, más tus entrenamientos en la temporada muerta, y te rompes un dedo con una puerta del hotel. De esas que son de gabinete dobles, que es lo que... Las... Cierra una y al cerrar la otra se machuca el dedo índice. Y se lo fracturó, ¿no? Sí, se fractura el dedo... Sí, este es el dedo en medio. Me faltaría la primaria, perdón. El dedo con el que saludas. Sí. El dedo índice es. Se lastima la parte de acá arriba, la punta del dedo. Se fractura. Pero está jugando con... Sí, está jugando con la fractura. De hecho, él dice que nomás siente que no tiene huella dactilar. Que como si no sintiera esta parte del dedo. Pues eso no es tan bueno que digamos. Es parte del dolor que puede llegar a sentir. Pero pues parece que es una fractura mínima con la que sí puede jugar. O sea, yo recuerdo... O sea, puede filiar, me imagino, tal vez. Esa es lo que iba. Sí, está filiando y bateando. Pero batear es muy diferente. Necesitas ese... ¿Cuándo fue? Antier que pegó el elevado sacrificio para ganar el juego. Ok. A lo mejor le va a costar un poquito de poder ahí. Ajá, eso es lo que voy. Es como... Me recuerda cuando Dustin Pedroia tuvo unas asociaciones en las muñecas. En el 2013 jugó todo el año con un pulgar roto. Y que fue cuando cambió también su grip del bat. No sé si han visto esos tipos de bats que son tipo hacha. Ajá. Como el de Mookie Betts. Eso lo ayudó mucho a su lesión en la muñeca. Ok. Y fue cuando tuvo esa resurgencia de poder. Ok. Sí. De hecho... Que es lo que le puede afectar. Es que obviamente, imagina, un dedo, por más ridículo que sea, un dedo te quita fuerza en tus manos, ¿no? O sea, tú lo aprietas ya con... Sí. Te quita agarre. Te quita agarre. Que de hecho Mookie Betts usa el bat en forma de hacha. El bat de hacha también. Y a muchos peloteros están... Que te ayuda precisamente con el movimiento de muñecas. Sí, pues no lastimarte muñecas. Imagino que también, pues, los... Tiene que ver con los dedos, ¿no? Sí, me imagino yo también que sí. Tenemos que conseguir uno de esos bats. Fíjate que me tocó ver uno de aluminio a mí hace mucho. Jugando pelota amateur. Ok. Y se siente... Te tienes que acostumbrar, ¿eh? Te tienes... Y tienes que hacer el ajuste también. Se siente la curvita del bat así. Ok. Pero se va a estar más difícil como Jeff McNeil. Sin el pomo del bata abajo. Imagínate. Él sí que... Eso sí es control del Batman. Se te va una mano y se te va el bata. Así de fácil. Bueno. Pues, ahí están dos lesiones raras. Bueno, lo de Scherzer no se consideraría como lesión. Ahí está la Lindor. Y me quedé yo pensando... Oye, Céspedes se había lastimado muy raro en 2020. Me puse a hacer mi tarea. Y sí, en el 2020 precisamente... Pues, sabrán que Joven y Céspedes tiene un rancho. Sí, sí. Donde... Bueno, y en este rancho... Los jabalíes suelen, pues, hacerle visitas no deseadas. Y él hace hoyos para poner trampas y así. Una vez atrapó un jabalí en una trampa y lo quería liberar. Ok. Y cuando lo liberó como que el jabalí se le fue encima. Encima. Pues, es lo de Bob Ojeda. Ok. Él haciendo trabajo de jardinería con esas sierras especiales para los arbustos. Ah, ok. Los clippers que le llaman. Ajá, sí. De una de esas se revan a parte de su dedo. Sí. Y lo tuvieron que intervenir médicamente para arreglarle el dedo y pegarle el pedazo y juntarle los nervios tejidos y todo. Hasta arterias dañadas. Todo eso. Fue ella. Esta estuvo más severa y de hecho ya no lanzó el resto de la temporada. Ya estaba lastimado, si no me equivoco. Por eso andaba haciendo jardinería. Ok. Ya estaba intentando otra carrera. Sí, ella estaba buscando cómo hacerla, ¿no? Pero también estaba con los meds. Sí, eso también creo que me recuerda, como te estaba comentando, otra lesión. Trevor Bauer. No, no les... Bueno, Bauer, ¿no? Es otro. Bueno. No, pero digo, otro de los meds que no estoy totalmente seguro, pero creo que fue Carlos Delgado, ¿no? Ajá. Que también estaba en rehabilitación también de lesiones. También él tuvo una carrera plagada de lesiones en meds. Pero ya cuando estaba cerca, él como que estaba, tiene alberca en su casa. Y estaba, pues, ah, voy a relajarme un poco. Y se resbala en la orilla de la alberca y tiene, o sea, cae con la misma mano, creo. Y se fractura. Va para atrás otra vez. No, no, no. Bueno. Es que los meds. Los meds siendo los meds. Así de fácil. Pues así está la sección de hoy y nos vamos con cosas positivas y gente que realmente está, como decían. Pero como te... O sea, un paréntesis. A pesar de todo esto de que los meds traen estas lesiones, están en primer lugar de la división todavía. Y lo pensé, sí es verdad. Están, siguen ganando. Sin DeGrom y sin Scherzer. Y Tyler Maggill que también había ahí. Habían comenzado muy bien. Y se estaba perdiendo tiempo por lesión. Bueno. Ahí siguen los meds peleando contra Corriente, pero la están armando. La están armando. Quien la está armando también, Quique. Raúl. Mira, Raúl. Mira. Por tercera vez. Por tercera vez. Estoy ponchado ya. Perdón, Quique, te extraño. Bueno. Raúl es José Ramírez. Qué impresionante. Ya tiene años siendo uno de los mejores. Underrated. Siempre ha volado por abajo del radar. No, es que también ven la liga en la que está, ven todos los nombres que hay. Exactamente. La liga americana se caracteriza por el bateo desde hace muchos años. O sea, tienes a Mike Trout para empezar. Pero ahorita más tarde hablamos de ese tema. Sí, sí, porque está fuerte. Está fuerte. Sí, tienes a Trout. Tienes a un Aaron George. A Otani ahorita. A Aaron George. A Aaron George. A Vladimir Guerrero. Tenías a Lindor en sus mejores años. O sea, era su compañero, ¿no? Exactamente. Tienes, bueno, hay muchos caballetes. Tienes a todos los astros, ¿no? De esos. Sí, Jordan Álvarez. Tienes a José El Tuve. Tuviste a Mookie Betts en el dos mil dieciocho. Sí. Rompiendo la liga. Sí, sí, sí. ¿Quién más? Son muchos. Es que en la americana son muchos. Y Salvador Pérez, como Cacho, el año pasado. Ándale también. Hay gente que se te viene a la cabeza cuando piensas en bateadores. Y muchas veces, me incluyo, se nos va el nombre de José Ramírez. Exactamente. Se nos va el nombre de José Ramírez. ¿Por qué? Porque a lo mejor en los últimos años no han llegado a playoff. Porque a lo mejor, pues, hay muchas estrellas que llaman más la atención malamente. Eso, eso es precisamente. Sí, lo opaquen. No quiero decir que lo opaquen. Sí, o sea. Pero hace ruido calladito. Ah, sí. Él es consistente, hace leña, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, o sea, no solo en toda la liga, sino también, tú hablas de terceras bases y también se te escapa, no sé por qué. Exactamente, se te va. O sea, tú hablas de Nolan Arenado, hablas de Josh Donaldson en su momento, de Matt Chapman. Ahorita puedes hablar de... Alex Bregman en su momento. Bregman. Que ahora, pues, Bregman está pasando. Ha quedado de ver, ¿no? Pero es otro tema. Ya no le dicen las pichadas. Bueno, pues, José Ramírez es una anomalía. Sí, bajo del radar. Y esta temporada, sobre todo, es así. Esa es la palabra. Anomalía. Es anormal. Sobre todo en esta generación. Sí, que ya no son de cinco herramientas, como que dicen, ¿no? Sí, deja tú eso. En, precisamente, David Ortiz. Ahora que, pues, ya sabrán por qué le dicen el Boston a Raúl, quienes nos ven en YouTube. David Ortiz decía, si yo en una temporada me ponché 90 veces, soy malo. Ok. Estamos hablando de hace 10, 15 años. Sí, sí. Ahora, si te ponchaste 90 veces en una campaña, eres de los mejores. Eres de los mejores, sí. Porque todos se ponchan arriba de 100 veces. Todos. Y hay unos, unos bateores de poder que llegan hasta los 200 prácticamente. Sí, ya le andan pegando. Sí, yo me acuerdo de Adam Dunn. Adam Dunn, que era de los que se ponchaban por motones. Era el record antes de Joey Gallo, creo, ¿no? Él y Mark Reynolds. Ellos dos eran, siempre estaban peleando por liderato de ponches y eran 180 ponches. Y de todos modos tenían sus 30, 40 cuadrangulares. Exacto. Ahora, cualquiera se anda ponchando arriba de 170 veces, ¿no? Bueno. José Ramírez rema contra corriente en este tema. Van dos meses de temporada, Kike. Tú, Kike. Boston, Raúl. Discúlpame, Raúl. Es la costumbre. Mira, es que después de 93 episodios sale por default. Sí, creo que un cambio aquí de pichada. Sí, sale por default. Sí, sí, sí. Son solamente 15 los ponches en dos meses de campaña. ¿Cuántos turnos Albat tiene? ¿No tienes el dato por ahí? Aquí lo tengo. ¿Qué serán? ¿Unos 100? Tiene 178. O sea, casi 200. Y nomás 15 en 100 ponches. Nomás 15 ponches. Y dijeras tú, bueno, eso es tan rachado, es novedado, ¿no? No. No. Eso es lo que vamos. El año pasado se ponchó 87 veces nomás. ¿En cuántos turnos? En 552. No. En 152 juegos. Luego, voy a quitar el 2020 por temporada corta. 2019 se ponchó 74 veces en 482 turnos. Nunca se ha ponchado más de 87 veces. A la torre. Así. Eso es disciplina. Eso es ser difícil de ponchar. Y me quedo yo con un video con Trevor Bauer cuando jugaban juntos en Cleveland. Bueno, de hecho era su primer temporada en Cincinnati de Trevor Bauer en la temporada... Bueno, ok, ok. En la temporada muerta. Que lo cambiaron. Ajá. En la temporada muerta pues entrenaron juntos y estaban en un desierto, en un baldío, lo que sea. Ok. Y le estaban tirando... Estaban haciendo el face-off así nomás por... Pues a los dos le sirve, ¿no? Sí, sí. En serio. A todos los picheos le dio José Ramírez. A los sliders, a la recta y le pegó honrones y así. No parece. Pero José Ramírez... Y fue la temporada de Cy Young de Trevor Bauer. Hay un año después que da Cy Young Trevor Bauer. Tómala. Así. Vuela por debajo del radar. Así precisamente. 15 ponches en 170 turnos o más. Son 11 turnos por cada ponche. O sea, cada... Cada tres juegos. En la semana puede ser uno o dos ponches. Exactamente. Wow. Así. Hay cinco jugadores en este momento que promedian 10 turnos o más por cada ponche. Pero ninguno de esos cuatro restantes tienen siquiera 20 producidas. Y José Ramírez tiene más de 50 ya. Es el líder de producidas. Es el líder. Tiene 53. Tiene 53 producidas. Así que va en ritmo de 183 carreras remolcadas, por cierto. Romper el récord. Va de la mano. Pues si no te ponchas, pones la pelota en juego. Exactamente. Y si pones la pelota en juego, ponle tú que uno de cada tres van a ser hits. Y si es así, estás batiendo de 300. Tú male que patea poder también. Exacto. Es ambidiestro. Es ambidiestro. Es otra. No corre mal. Es un pelota. Tiene sus bases robadas. Sí, aparte. Puede llegar a sus 20 bases robadas fácil. Sí, sí, sí. 30 cuadrangulares. Yo creo que José Ramírez es top 3 de los jugadores más subestimados. Sí, sí. Versátiles sin problema, perdón. Sí, sí. Subestimados. Por lo mismo de... Nunca se nos viene a la mente. Ajá, no, no, nunca lo tienes. O sea, tú hablas de conversaciones de MVP o de... Ah, más populares. José Ramírez... Quedó en segundo al MVP en el 2020. ¿Y alguien se acuerda de eso? Nadie. Exactamente. Digo, tampoco nadie se acuerda que José Abreu lo ganó. Ajá. Hay que decirlo así. Pero yo creo que José Ramírez esta temporada va por él, ¿eh? Va por él. Porque George está teniendo un temporadón. Sin duda. George quiere que le paguen. Aparte, quiere que le paguen. Está teniendo una temporada, así que quiere hacer quedar mal a Cashman. Tiene 20 home runs ya, Aaron George. 21. Perdón. Sí, no, o sea, es tremendo. Y tiene... Pero no tiene... Tiene como 43 producidas, si no me equivoco. Sí, sí. De hecho, bueno, ahorita hablamos de eso. Ajá. Del rondín. Es más, para allá lo voy a dejar. Porque tengo un dato aquí también. Digo, José Ramírez tiene 183 producidas esperadas a este ritmo, ¿no? De seguir así, produciría 183. Rompería el récord. De hecho, sería la cuarta cantidad más alta de la historia. Hay gente que ya produjo 200 hace muchos años. Ah, eso... Bueno. En béisbol de atrás de época. Sí, o sea, antiguo, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, ok. Pero, de 1900 para acá, Jody Maggio, Ted Williams y Tommy Davis son los únicos... Mande. ¿Quiénes, no? Sí, son puras leyendas, ¿no? Jody Maggio, Ted Williams y Tommy Davis. Di Maggio y Ted Williams siempre que salen en una lista y yo estoy ahí, soy alguien paranormal. Sí, sí. Ah, sí. Bueno, ellos son los únicos jugadores desde la Segunda Guerra Mundial que han tenido 10 turnos al bat por cada ponche y remolcaron mínimo 150 carreras. Es ridículo. Sí, sí, sí. La estadística. Lo hicieron Di Maggio en el 48, Williams en el 49. Curioso que fueron años consecutivos. Y Tommy Davis lo hizo con los Dodgers en 1962. Y José Ramírez podría hacerlo en 2022. Se ve muy difícil. Sí, está un poco difícil. Sobre todo por el equipo de Cleveland. Ajá, no sabes cuándo te van a estar dando carreras, ¿no? Y es que la producida sobre todo. Los ponchos no lo dudo. Es muy circunstancial, pues. Sí, sí. Por eso la producida sí, sí vale. Sí, yo por eso estoy peleado en eso de la triple corona en los RBIs. Pon tú que sí. Pero, por ejemplo, pues lo de la temporada de Mookie Betts. Era primer bat y produjo 80 carreras. Eso sí. Pero esos méritos, pues, de él casi no tenía gente en base. Exactamente. O Andrew McCutche en su momento, en el 2013 fue, ¿no? ¿2013 o 12? 12 yo creo, porque en el 2013 fue la portada del D-Show. Sí, sí, 2012. Por eso me acuerdo. Esa es muy buena referencia. Sí, por eso me acuerdo. Pero, sí. Lo que está haciendo José Ramírez es mérito 100% de MVP. Aprovechando el slump gigantesco de Mike Trout, sobre todo. Que Aaron Judge no está solo, sobre todo en Nueva York. Son muchos bateadores en Nueva York. De hecho, tiene demasiado respaldo. Sí, está, para empezar, Giancarlo Stanton, que se lastimó y todo, pero estaba batiendo muy bien. Está Donaldson, está Gleyber Torres, que está jugando muy bien. Está Rizzo. Estén bateando mal o no, tienen un line-up de miedo los Yankees. Y los Guardians, ahora que me cuesta decirles así en vez de indios. Sí, es José Ramírez contra el mundo. Así los veo yo. Pues está el novato Juan, ¿no? Que ya se apagó. Y está también Andrés Jiménez. Es Miles Straw también. Miles Straw. O sea, traen ahí... El futuro es brillante para los Guardianes. Sí, sí, sí. Pero hoy por hoy, siguen en formación. Es José Ramírez solo. Es José Ramírez solo. Pero ahí está. Así que consideremos a José Ramírez como una superestrella, que es lo que es. Y probablemente, uno de los bateadores más puros. En la caja de bateo. Sí, totalmente. Tiene una disciplina ya retomando ese tema. Sí, se ve. Que a lo mejor no es el que camina más. No toma muchas bases por bola. Porque a lo que estamos viendo, que casi no se poncha. Si le haces swing a tu picheo, le va a dar. Porque le va a pegar. Le va a dar. Contacto totalmente. Habilidad para hacer contacto. Pero ahí está. Entonces, lo de este dominicano ambidiestro, que muy seguramente lo veremos en la conversación. Al jugador más valioso. Esperemos. Ya merece algo. Sí, ya le toca. Porque es consistente. Él sí es consistente. El año pasado, 36 cuadrangulares, 103 producidas. Nomás se ponchó 87 veces, como decíamos. 87 veces, que es la cantidad más alta de su carrera. Impresionantemente. Y el año pasado, creo que tenían menos respaldo de ofensivamente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, el año pasado, Cleveland perdía juegos 1-0. Sí, pues. Y tiene más de 100 producidas. Es algo de qué hablar. Pero el año pasado no cuenta porque Otani jugó en modo trampa, ¿no? Sí, jugó solo. Jugó solo la liga de los dos lados, ¿no? Puso en rookie la dificultad. Bueno, hablando de dominicanos, Boston está, pues, para quien yo dije en el primer episodio. Sí. Iba a ser mi novato del año. Claro que sí. Hasta el momento me está dando la razón. Sí, o sea, empezó un abril espantoso. Sí, sí, sí. Sin duda. Pero, para su buena suerte, los otros novatos también. También, sí. De hecho, a todos se les vio eso, que el Spring Training les hizo falta. En general, a todos los bateadores. Pero, empezó mayo. Y así como le pasó Trevor Story, le pasó a Bobby Witt Jr. Sí. Pero este es el que está más prendido de todos. Sin duda, sin duda. Fue el novato del mes en la liga americana. Y estamos hablando de Julio Rodríguez. Súper Julio Rodríguez. Súper Julito. Lideró en home runs con seis. En hits con treinta y cuatro. Entre los novatos de la liga americana. Quedó segundo en producidas con diecisiete. Y fue cuarto en promedio con trescientos nueve. Además de ser el líder de robos con cinco en el mes de mayo. Que eso es lo que ha impresionado. Julio Rodríguez se espera que sea un muy buen bateador. Sí, sí. Lo están comparando con Ken Griffey Jr. en la misma organización. Sí, exactamente. Se espera que sea un excelente bateador. Que esa es la razón por la que yo lo veía como novato del año. Sí, sí. En la caja de bateo va a ser mejor. Pero él está haciendo lo que esperábamos de Bobby Witt. Él está corriendo. Está robando bases. Que no es precisamente lo que lo volvía... Pues un favorito hacer un veinte cuarenta. Que es lo que proyecta veinte cuadrangulares y cuarenta robos. Sí, porque ahorita creo que lleva quince robos. No, diecisiete llegó hoy. Viste robos en dos meses. O sea, eso es la carrera de algunos jugadores. Sí. Y sí, la carrera de muchos. Y sobre todo en una época donde el robo está más escaso. Ya casi no se roban bases. Y está teniendo una campaña de doscientos setenta y cuatro de promedio. Seis cuadrangulares, veinticuatro producidas, diecisiete robos y cincuenta y cinco hits en doscientos turnos al bat. Doscientos un turnos al bat. Y de hecho, Kike, el último dato para apantallar el sueguero... Boston por quinta vez. Mira, Boston por quinta vez. La quinta es la vencida. De hecho, Boston, el dato para apantallar el sueguero último de este episodio de una veinticuatro. Solamente cuatro jugadores en la historia han tenido cincuenta hits y quince robos en los primeras cincuenta juegos de su carrera. Ah, no, bueno. Y el último en hacerlo fue Ichiro Suzuki. Ah, otro de Seattle. Otro de Seattle. Ok. ¿Por qué? Béisbol. Así están las coincidencias, ¿no? Así es esto. Bueno. Aquí te va, yo tengo aquí un dato de los primeros cincuenta juegos de Julio Rodríguez y con quién lo están comparando. Dámelos. Otras dos leyendas de Seattle, otros dos novatos que hicieron leña. A ver. Y no, no, bueno, Ichiro no está aquí, que también me gustaría ver esa comparación, pero... Van a estar quién, Edgar y King Griffith. Alex Rodríguez y Ken Griffith Jr. El promedio en sus primeros cincuenta juegos lidera Ken Griffith Jr. con dos noventa. Ok. Dos setenta y dos para Julio Rodríguez y dos treinta y seis para Alex Rodríguez. Cuadrangulares. Seis Julio Rodríguez. Tres Alex Rodríguez. Ocho Ken Griffith Jr. Ken Griffith Jr. está en otro nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Producidas. Veinticuatro Julio Rodríguez es donde él lidera. Catorce Alex Rodríguez y veintitrés Ken Griffith Jr. Pero aquí es donde se despega de ellos. Las bases robadas. Sí, sí, sí. Lo que te menciono. Julio Rodríguez tiene quince bases robadas en sus primeros cincuenta juegos. Alex Rodríguez tuvo siete y Ken Griffith Jr. tuvo ocho. O sea, lo que pinta es que sí, totalmente un cuarenta cuarenta puede llegar a ser. Sí, porque eventualmente Julio Rodríguez va a empezar a batear home runs. Tiene poder. Eso está claro. Los seis que han pegado han sido panorámicos. Tiene que aclimatarse más en la caja de bateo. Verse más relajado. Simplemente. Agarrar ritmo. Conocer la liga y todo eso. El tiempo se lo va a dar. Sí, o sea. Pero el que esté robando bases. Oye, tienes un bateador puro en la caja de bateo y que también va a correr, pues no nomás te vas a... Es un peligro en las bases. Sí, ya no nomás vas a querer dominarlo por la cuestión de que batees, sino porque si está en las bases... Te va a presionar a ti como pitcher. Te genera carreras, pues. Sí. Tú puedes sacar de quiso el pitcher porque quieres estarlo cuidando y... Bien, tienes a Eugenio Suárez atrás de ti. Sí. Tienes a Winker también, ¿no? O sea, tienes mucho bateo que te puede producir. Y curiosamente, qué triste. Así nos vamos a ir al rondeo indivisional, fíjate. Haciendo esta transición, quedándonos con los marineros de Seattle. Comenzando. Después de esos movimientos que tuvieron esta temporada, Jesse Winker, Eugenio Suárez, Adam Frazier... Adam Frazier. Que tuvo muy buen año en 2021. La llegada de Julio Rodríguez, que es su prospecto más esperado. Después de Jared Kelnick el año pasado, que no ha funcionado hasta el momento. Lo van a mandar a menores ese rumor, ¿no? Sí, sí. Agarrar unos... Un respiro, vaya. Que Kelnick le dio mal, le dio muy mal en MLB realmente. Pues teniendo todos esos nombres ahí, Julio Rodríguez es su mejor jugador ahorita. Sí. 50 juegos después. Ya es su mejor jugador. Y hay que tenerlo en mente. Comenzó con todo. Y los marineros están a 11 juegos de Houston con récord de 24-30. Y así empezamos el rondín. Astros, 35-19. 7-3 sus últimos 10. Y aquí lo feo de esa división son los Angels. Han perdido 11. Pobrecitos. 11 juegos al hilo. Hoy, hoy perdieron el onceavo. Iban ganando 5-0. La de hoy fue la más fea de las 11, yo creo, ¿eh? Sí, es la que más fue. Les pega a Grand Slam Bryce Harper en la novena para empatar. Después Bryson Stott, este novato de los Phillies, los deja en el terreno en la novena con home run de 3. Así que... Se ven muy feas las cosas en Anaheim ahorita. Es un slump colectivo porque Mike Trout de 26. Pues más que nada el slump colectivo es el de Trout. Sí, sí. Es que en general no han bateado. Porque es... Pues no exactamente porque hoy anotaron 7 carreras. Hoy. Bueno, hoy se trocó dos pasados. Dos blanqueadas creo que tienen la racha. Por ejemplo, ¿no? Cuando Mike Trout tiene la peor racha de su carrera. De 26-0 en los últimos 7 juegos, por cierto. Estamos diciendo cosas mayores. Y se ve perdido en la caja de bateo. No solamente... No han sido batazos a las manos. Sí, realmente se ha visto mal. Otani no ha sido el Otani de la temporada pasada. Se esperaba una regresión. Sí, obviamente, ¿no? Jared Welch ha sido el mejor en esta racha. Pero yo... Bueno, sigue prendido toda la temporada, ¿no? Ha sido el mejor bateador. Ha tenido sus rachitas, ¿no? El año pasado fue muy bueno. Empezó frío. Perdón, me confundí con el otro fielder. Ah, con Tyler Ward. Tyler Ward, sí, sí. Taylor Ward. Taylor Ward. A la lista de lesionados hoy. Rendón también está en activo. Qué desobrebojado en Anaheim. Sí, les está lloviendo montones ahí. Así que, bueno, va de la mano con su slump. Joe Maddon ya está sintiendo una silla caliente. Avisado. Quisiera pensar que no, pero con ese equipo no puedes estar jugándote... No, no. No nomás los play-offs. Jugar de 500. Sí, pero no. O sea, el picheo... O sea, empezó sorpresivamente bien. Sí, sí, sí. Pero de todos modos no tienes a alguien ahí que sea un aso. No tienes un nombre, vaya, o un mentor. Que lo más cercano es Sindengard, ¿no? Sí, su mejor piche realmente es Otani. Y tira una vez a la semana. No lo tengo tan en cuenta. Es cierto, es una bestia. Y es lo que critican muchos. Que como Otani tira una vez a la semana, tienen que estar reestructurando semana con semana los planes de la rotación y todo eso. Pero siento yo que realmente no les afecta. Porque todos están descansando un día más. Ajá. Realmente. Sindengard le conviene después de venir de Natomillón, que ha estado muy bien. De hecho, otro que se ha estado re-inventando. Pues ya no es el pitcher que poncha y tira llamas. Depende mucho de su sinker también. No a Sindengard. Patrick Sandoval es lo más decente que se ha visto. Sí, sí, sí. Pero de hecho, sus últimas dos, tres salidas que en esta racha precisamente le han estado dando. Que por eso yo lo veo como un slump colectivo. Sí, sí, ajá. Porque todos están jugando mal al mismo tiempo. Sí, yo no culparía al manager por eso. Ajá, sí. Yo tampoco por eso, pero ya ¿cuántos años tiene Maddon en Angels? ¿Dos, tres? Dos apenas, ¿no? Dos, es su segundo. Es su segundo o tercer año, Max. Sí, ajá. Pero este es el primer año que tiene un equipo competitivo. Exactamente. Y te vas con esto de que vamos a empezar el tercer mes de la temporada. No puedes mantener una... Me alarmo en la cuestión de ver el equipo que tienen y cómo empezaron y la caída que se está viendo. Pero luego veo equipos como los Red Sox que estaban 10 juegos abajo de 500. ¿Y hoy dónde están? Y luego, luego suben a 500. Hoy, no, pues no luego, luego. Hoy están en 500. Pero han sido los mejores equipos a partir de mayo, ¿no? Sí, sí. No se dice, ¿no? No se dice. No hay que decirlo. Los Angels tienen esa esperanza. Quedan 110 juegos de temporada. Es temprano. Pero más vale temprano recuperarte y ganar terreno. No, está bien que tengan el desplom por it y que no lo tengan en septiembre. Sí, sí, sí. Como también yo comprenderé eso del 2012. ¿12? 2011. ¿2011? Sí, sí, sí. Y tanto lo tengo bloqueado que tengo 10 años. Se comentó aquí el juego 162, por cierto. Ah, sí, muy buen capítulo. Me hicieron llorar mucho y muchos corajes pasé escuchándolo. Sí, sí. Recuerdos de Vietnam. Sí, o sea, reviví mis traumas de mi adolescencia. Y bueno, simplemente cuando los astros están jugando así de bien. Los astros son parables. Sí, el picheo de los astros es bueno porque el bateo no se ha visto como en otras ocasiones. Por obvias razones que no vamos a hablar. Y no tiene que ver con Correa. Pero Jordan Álvarez ha hecho buen trabajo. Ah, hablando de... Sí, lo extendieron a Jordan Álvarez. Excelente movimiento. ¿Seis años? 115 millones. ¿Son qué? 19 millones al año. Para alguien que es designado nomás. Y como están pagando ahorita las ligas, se me hace una ganga. Y va a ser de los mejores bateadores año con año. Así que... Otro que no puedes mencionar en el MVP porque está saturada la liga. Pero es un bateador de mucho, mucho cuidado. Sí, sí, sí. Los play-offs del año pasado fue de lo mejor, Jordan Álvarez. Otra vez. Bueno, ahí está el oeste de la liga americana. La central se mantiene en Minnesota en el primer lugar. Sorpresivamente, los White Sox no han podido recomponer el camino. Dos juegos por debajo de 500. Vamos a ver. Los guardianes están en segundo. Sí. Otros que... O sea, volviendo al tema. ¿Quién habla de los guardianes? Nadie. Pero ahí, mira, José Ramírez los tiene. Exactamente. En la pelea todavía. A los guardianes. Y el este de la liga americana, los Yankees, con la racha de victorias activa más larga en la actualidad. Seis victorias al hilo. 39 y 15 mañana. Bueno, no. Si juegan el martes, el 7, si ganan contra Minnesota, llegan a 40 victorias en el año. ¿Van a ser los primeros? En junio. Fueron los primeros en 30. Y fueron los... Pueden ser los primeros a 40. Pueden ser los primeros en 40. Entonces, ahora sí me dan miedo los Yankees. Ya sin Gary Sánchez, que esté controlando ese staff de picheo, a quien pongas, va a mejorar mucho. Sí, se ha notado. Y se nota ahorita. En esta racha creo que tienen... Sí, pues es que José Trevino, que desde que llegó, un jugador que no brilla precisamente por su bateo, es meramente un catcher que trajeron para esto. ¿Controlar el picheo? Enmarcar picheos, pedir el juego. Bateó en Spring Training, pero pues... No se esperaba. No, realmente no se esperaba que bate. O sea, sigue controlando muy bien ese staff de picheo. Sí, simplemente... Y se está notando, porque no es nomás Gary Cole, que había empezado mal y está excelente ahorita. Sí. Severino lo ha hecho muy bien. Severino. Taylonas, todos sus farías muy buenas. Hasta Montgomery, que ahí... Montgomery. Hemos visto fans de los Yankees muy... Que rezan cada que tira Montgomery. Yo veo sus aperturas y ha estado muy bien. Yo Montgomery tengo recuerdos desde hace años ya, que siempre... O sea, no es el as que tú quieras, pero tampoco es malo. Es un tercer avión muy bueno. Exactamente. Un tercero, cuarto en la rotación de calidad. Muy bueno. Y pues ni hablar de Néstor Cortés, ¿no? Néstor Cortés. Hasta ahorita el favorito, el Seiyong, probablemente de seguir así, abriendo el juego de estrellas en Los Ángeles en julio. Acabamos de hablar de Martín Pérez. Cuidado. Acuérdate de él, por favor. Ahí está la pelea, ¿no? Martín Pérez, Néstor Cortés. Uno va a abrir y el otro lo va a relevar así. Ajá, sí. A lo que va ahorita. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Y la historia de Néstor Cortés está muy interesante. ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que...? Los marineros, si no me equivoco, pero primero lo habían seleccionado los Yankees. Lo soltaron, pasó por diferentes organizaciones, luego vuelve el año pasado a Yankees y lo empezaron a usar como relevo. Recuerdo el año pasado, cuando recién lo subieron la primera vez, tuvo tres, cuatro salidas muy obscenas. Sí, 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 sí. Y lo mandaron a líneas menores, eso a mí me hizo ruido y lo volvieron a subir y ya no volvió igual, o sea, fue cuando, ah, bueno, lo hicieron humano, no sé, pero este año está en su ritmo. No, no creen nadie, Néstor Cortés, se ha visto muy bien. Y así de los pitchers que más tienen y se han lanzado, ¿cuántas aperturas no tendrá ya de siete o más entradas? Que hoy en día, pues sí, realmente es bastante. Y es mucho, ¿no? Y esa división, sobre todo, esa es la división más difícil para los pitchers. O sea, había empezado, como te había comentado ahorita, que el oeste, la nacional. A lo mejor en la nacional, el oeste es la más difícil. Ahora, el este, la americana, se está haciendo eso porque Baltimore, todo mundo cree, ah, ya son los Orioles de último lugar, pero es un equipo que ya está levantando demasiado. Sí, sí, sí. Calladitos. Oye, estás en la división más difícil y estás 10 juegos abajo de 500, yo sé que, pues, no debería decirse como que, ah, pues, son 10 juegos, ¿no? Son 10 juegos. Pero a lo que conocemos de los Orioles es para que estuvieran ya 18 juegos. 10 juegos, exactamente. Abajo de 500. Y no pierden tan fácil. Creo que tienen un récord divisional muy bueno, de hecho, los Orioles. A ver, aquí estará... Antes te ponían aquí en el stand. Sí, el divisional. Tienen muy buen récord, o sea. Aquí está, 11-16. Cinco juegos. Que digo, es... Que es a lo que iba. Compara el 7-14 de Boston en su división. Exactamente. Con el 11-16 de los Orioles. Baltimore es un equipo que si pierde, no pierde fácil. Y no tienen a su as. Lo perdieron por toda la temporada. Sí, John Minstone, John, por cierto. Vamos a ver, el mejor prospecto de picheo es de Orioles. Grayson Rodríguez. Ok. Se espera verlo esta temporada. Otro Rodríguez. Así que vamos a ver si lo suben, que el futuro es brillante en Baltimore, pero está muy difícil. Está difícil esta división. Es brillante. En general. Es lo difícil, ¿no? Exactamente. Bueno, nos vamos a la nacional. Nos vamos a la nacional rapidito en el este. Los Mets siguen en primer lugar. Los Mets contó direcciones. 8.5 juegos de ventaja, ¿eh? Sobre Atlanta, que han ganado 5 en fila los Bravos. Atlanta poco a poquito. Con el regreso de Acuña han estado levantando, pero... Se separaron rápido los Mets al inicio de la temporada. Sí, sí, comenzaron muy bien. Y Atlanta, o sea, vino Acuña, pero se lesionó. Creo que Olsen estuvo fuera unos días. Sí. Su picheo no ha estado al bien. Con Charlie Morton se ha notado que ha estado mal y se ha sentido mucho. Y pues es que ya pedirle un veterano 5 temporadas de élite consecutivas es mucho, ¿no? Sí, sí. Que yo lo sigo pensando como un serio candidato a la serie mundial de llegar a los play-offs. Atlanta, claro que sí. Sin problema. Vamos a ver. Los Phillies ahí van ya... Corrieron a Girardi. Corrieron a Girardi. Ahora tienen manager interino. Pero ese manager interino sí se ha visto el cambio totalmente. Pues han ganado contra en fila. Y fuera de los Angels, porque bueno, ahí se puede contestar, ¿no? Pero una victoria como la de hoy para cualquier equipo es... Exactamente. Es una moral. Oye, es gasolina. Exactamente. Es para seguir. Y bueno, 25-29 Miami, 22-30. Miami, pues tiene el picheo nomás. Sí, sí, sí. Y Washington. Que si ves los diferenciales de carreras, que es algo que nos gusta ver aquí. Ok. Todos menos Washington tienen positivo en el este. Y eso a todos les proyecta un standing, un récord positivo. Marlins debería de tener un récord, debería, de 27 y 25. Ok. Pues tienen el diferencial positivo, pero factores de suerte y otras cosas los ponen en el 22 y 30, ¿no? Bueno, y Washington en el olvido. Washington en el olvido. Que ya dijeron, no cambian a Juan Soto. Ajá, eso me hace mucho ruido, ¿no? Qué estúpido el no mover a Juan Soto ahorita, ¿eh? Así lo digo. Lo tienen que cambiar. No van a ir a ningún lado. Ya le rechazó él mismo la oferta de extensión. Sí, sí. Se va a ir. Se va a ir en la agencia libre. Y si no se va, les va a costar mucho. O sea, si no, ahorita puedes conseguir, puedes revestecer todas las granjas de tu equipo. Fácil te trae cinco prospectos buenos. Fácil. Tres del top 100, por así decirlo. Sí, sí, sí. Fácil. Así que, bueno, me parece una decisión muy equivocada por el equipo de los nacionales de Washington y se ve reflejado en ese standing de 21 y 31. ¿Dónde lo ves a Juan Soto firmando? Yo lo veo en un equipo grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo siento que él le gustaría vestir rayas. Ah, todo mundo dice eso. Sí, a mí me... Siento que es buen fit, aparte. Porque si se... Si se va a Aaron George... Sí, totalmente. De hecho, si se va a Aaron George, Juan Soto va a ser un yankee, probablemente. Totalmente. George suena mucho a Los Ángeles, a cualquiera de los dos. Sí, sí. Que... Imagínate a Aaron George en Los Ángeles. Ya si no ganan... No, les falta pichado. Sí, sí, sí. Yo siento que no deberían ir por George, pero bueno. Nos vamos al central de la Liga Nacional. Milwaukee en el primer lugar. Un juego solamente de diferencia por encima de San Luis, que han estado bastante sólidos. Y se le han notado las lesiones también a Milwaukee, la ausencia de Freddy Peralta. Brandon Woodruff no ha sido Brandon Woodruff. Pero Ashby... Sí. Que me dices de Ashby. Aaron Ashby se ha visto muy bien. Está tapando ese hueco. Pero, ¿sabes? A mí me hace mucho ruido Ashby, que a veces te tira seis innings y a veces te tira cuatro porque lo usan como opener o entra de relevo y tira cuatro innings en relevo. Que es algo que siempre ha hecho Milwaukee. Es la escuela de Craig Council, precisamente. Pero los ponches ahí están. O sea, la dominancia. El dominio. El dominio, perdón. Inventando palabras. Se vale, se vale. Corbin Burns, sigue siendo Corbin Burns. Corbin Burns siendo el señor Burns. Y vamos a ver. Vamos a ver si Milwaukee puede mantener el paso. Pero los cardenales de San Luis, desde la llegada de Gorman. Y una vez que se reincorporen O'Neal y Carlson de la lista de lesionados. Y vamos a ver si suben otra vez a Matthew Liberatore. San Luis es ese equipo que nunca hacen el ruido, pero siempre están en la pelea. Siempre, siempre, siempre. Y sobre todo haciendo movimientos que ganaban firmando Pujols. Dime tú, ¿realmente qué ganas? Nada, prácticamente nomás. Ah, es más la nostalgia. Exacto. Es un movimiento de respeto para que estén en su carrera. Sí aporta al Clubhouse, obviamente. Sí, sí, es un líder. Con su experiencia y todo eso. Pero pudieron haber firmado a alguien más. Sí, pero bueno, San Luis siempre hace las cosas bien. Y el oeste, pues los Dodgers se mantienen en primer lugar. 35-19, dos juegos por encima de los padres de San Diego. Y los gigantes de San Francisco, 29-24, con Arizona y Colorado abajo. Arizona y San Francisco, ¿no? San Francisco que, pues, está teniendo la regresión del año pasado. ¿Qué se esperaba? Sí, sí, ajá, no. Si veías que la Monte Wade era el líder de Home Runs desde la banca y así, o si algo así era, decías, bueno, pues es casualidad. Totalmente. Yo por lo menos así lo veo, porque no es un peloterazo. Perdieron a Gaussman de su rotación. Se fue Chris Bryant. También se fue Chris Bryant. Que yo esperaba a Chris Bryant. Y se retiró el líder que... Se fue a Posey. Posey. Y también ahí volvemos a lo mismo de maneje o de picheo. Posey y... Sí, porque ahora han estado usando más a... Al novato Joey Bart. Pero han usado más hasta a Kurt que a Sally. Sí, porque empezó muy mal. Bart empezó mal. Empezó bismal carrera. Sí, yo creí que Joey Bart realmente iba a despegar este año. Sí, yo también. Yo tenía, creo que yo dije favorito. Yo aquí lo dije, yo lo veía por encima de Suzuki. No esperaba ver a Mackenzie Gord desde el principio, te soy sincero. Yo creí que Joey Bart iba a ser el favorito ahí del novato del año. Y ahora no lo veo ni en la conversación de momento. No, no, ya está técnicamente de platún. Sí, ya es desbanc al final del día. Pero bueno, así está la situación en las divisiones. Hasta hoy, 5 de junio, queda pendiente este juego de San Luis y Cubs. Están empatados 2 por 2 de momento. Que pues no va a afectar en el standing, en posiciones por lo menos. Y vamos a llegar al final de este episodio, Raúl. Porque pues ya, mira, no estuvimos la semana pasada. 115 minutos, ahí les dimos 15 más de lo normal. Se vale. Ya tocaba. Pues ahora con invitado, Raúl, gracias por venir a cubrir al Quique. De, pues que salió accidentalmente aquí en el episodio en algunas veces. 5 veces. Y por cierto, quienes nos acompañan en YouTube aquí sobre la mesa podrán ver estos portavasos personalizados que elabora precisamente el Boston. Que pues, Raúl, pues danos la información. Donde los pueden adquirir. Es por pedido. Aquí en Hermosillo. Se pueden hacer pedidos fuera. Son, eh, la página que tengo, manejo, es es portavasos en Instagram. Ahí ven, ahí van a ver toda la información. Eh, no solo me enfoco en béisbol, sino también te manejo todos los demás deportes. Sí, o personalizados, ¿no? Personalizados totalmente como los que les hice a ustedes. Exacto, hombre, sí. Aquí los de Pelotón de Órbita. De abados también. En láser. Para que no digan. A la orden. Así que ya recordarán también que hicimos giveaways hace ya un año de un tablero, un juego de mesa de béisbol, todo ese tipo de trabajos. Esta mesa. Esta mesa. La hizo el buen Boston. Así que no solamente es un aficionado de la pelota, sino que también le entiende la madera. Bueno, pues así está la cuestión. Sigan a Sportavasos en Instagram. Y sigan a Pelota en Órbita en todas las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Suscríbanse a nuestro canal. Búsquenos en las plataformas digitales de audio. Denos cinco estrellas en Spotify. Denos seguir en cada una de las redes sociales y en las plataformas. De esta manera llegamos al final del episodio. A nombre de Raúl Mendoza, un servidor Ricardo García. Les decimos que el picheo está sobrado en las ligas mayores. Y nosotros nos vemos fuera de órbita. ¡Gracias!